Yo soy como un lamento, un ave que en la noche, un triste huerfanito tal vez dejó escapar Un ave que si canta, se ahoga en un reproche, la muerta de un fantoche que oculta su pena En cambio hoy es tan suave, cual pétale de rosa, la gema aventurosa, el triunfo del laurel El iris delicado, la llave esplendorosa, un hombre que nos invita siempre a soñar con él Mujer, madre y esposa, hermana, novia, amiga, la que el dolor mitiga en sacra confesión Y en el ocaso triste, nos cubre y nos abriga, llegando hasta nosotros como una bendición La madre es el gran triunfo, de la mujer eterna, porque caben en ella, ternura, gloria y paz Señor vaya este ruego, tengloroso por ella, las madres no debieran morir nunca jamás Y en nombre de sus hijos, del universo entero, dejar enternecida esta sublime oración La oración a la madre, la madre a quien yo quiero, la madre a quien venero con todo el corazón Mujer, madre y esposa, hermana, novia, amiga, la que el dolor mitiga en sacra confesión Y en el ocaso triste, nos cubre y nos abriga, llegando hasta nosotros como una bendición La madre es el gran triunfo, de la mujer eterna, porque caben en ella, ternura, gloria y paz Señor vaya este ruego, tembloroso por ella, las madres no debieran morir nunca jamás